Hola, soy Pau Roca, el becario de Código Nuevo, y esto es B de becario con B de vendetta. Hoy entrevistamos a Lidia, la becaria de la resistencia, el programa de Movistar. Hola Lidia, estamos aquí para reclamar el contrato que nos merecemos. Eres conocida por poner las casi 40 tazas de broncano en su mesa cada día. ¿Estás preparada para reventarlas? Quiero romper todas las tazas. Las tazas me dejan como un poco de libertad. Una semana hice formas, otro día pensamos en hacer lo de los vasitos de plástico pintando las tazas. En plan para ver si así tenía otras ideas y las quitaba, pero no funciona. Pero hago más cosas, o sea, me ayudo a hacer el decorado, el atrezo. De las 8 preguntas que te haré, puedes obviar 4, pero tienes que romper una taza. O sea, que yo puedo romper una taza si no respondo una pregunta encantada. Pues vamos a ello. ¿Alguna vez os habéis planteado llegar todos tarde y dejar en bochorno a broncano como él los tiene acostumbrados? Hice una vez, de broma, no se lo hicimos en serio. Se tenía que ir antes por el AVE y él siempre está con los invitados que se tienen que ir antes diciéndoles, no, si puedes estar un rato más, si te pilla al lado, es todo cuesta abajo. Y fue uno de los días que vino a su hora, se empezó a la hora y entonces estuvimos alargando el programa para que él llegara tarde al tren. ¿El rollito que se lleva broncano con el cruising es una práctica extendida? O sea, ¿hacéis quedadas en grupo o algo por el estilo en el retiro? No, no, no. Pero estaría bien, la verdad, en plan, entre todo el equipo, en plan reunión después de la cena de equipo. ¿Del 1 al 10 cuántas ganas tienes de estampar tazas contra el suelo? 10. ¿10? 10. Está ganando de estampar una, ¿no? Vale, mira, pues... Bueno, pues es una metáfora de las expectativas de los becarios. Sí. ¿Cómo empiezas y cómo acabas? Ay, de verdad, oye. Tengo que repetir esto más veces, ¿eh? ¿Te has mojado el dedo en saliva y lo has pasado por la taza de David alguna vez en tu vida? Taza. ¿Quieres romper taza? Quiero romper taza. ¿Quieres romper taza? O sea, con eso tenemos esta de Madrid, en honor a la ubicación. ¡Oh! ¡Olé, qué bonito! Mira, esto se ha quedado aquí, con el precio del chino y todo. ¡Oh! En realidad. ¿Estás de becaria en La Resistencia con objetivo de llegar a trabajar en el hormiguero? Ahora mismo, según cómo está, sería más normal estar de becaria en el hormiguero y llegar a trabajar en La Resistencia. Sí, ¿no? O sea, estás muy orgullosa de estar en La Resistencia. Estoy muy orgullosa de estar en La Resistencia. Bueno, genial. No, no, no lo cambiaría por El Hormiguero. ¿No? No, no. Pablo Motos está llorando en su casa ahora mismo viendo este vídeo. Sí, ahora mismo. El lidiano viene de becaria, tío. Estoy segurísimo que muchos amigos tuyos te piden de venir al programa, verlo en directo. Entonces, ¿qué excusas les pones? Porque supongo que no podrás invitar a todo el mundo. Sí que es verdad que he puesto alguna excusa en el sentido de gente que me pide que le pida para sus amigos sin que venga a la persona que yo conozco. Claro. No, mi excusa siempre es que tengo unas invitaciones justas y no puedo excederme de ellas. Y es mentira eso. Es mentira. Es mentira. Al parado. Bueno, en honor al programa del que vienes, tengo que hacerte sí o sí la pregunta, o mejor dicho, las preguntas obligadas del programa. Aunque recuerda que aún tienes tazas por romper. Tengo dos tazas justo. Tienes dos tazas justamente, o sea, exacto. ¿Cuánto dinero tienes? Esta pregunta la responderé cuando me entrevisten en La Resistencia. Pero bueno, es que tampoco me voy a flipar porque no tengo tanto. O sea, de que soy una becaria, estudiante, ya sea tú que si te pecaría, ¿sabes cómo estamos? Te digo que ahora mismo puedo tener en la cuenta ahora mismo 40 euros. Se ha ganado romper una taza por pobre. Por pobre, por pobre, la verdad. Sí, sí. Mira, esta tiene búhos felices. Puedes escoger. Esta la taza de, no sé, naranjita o la de búhos felices. La de los búhos. La de los búhos, no es más simbólico. ¿Verdad? Es como romper ilusión. Sí, claro. Adelante. ¿Cuántas veces has follado desde que estás de becaria en La Resistencia? Ostras, son cinco meses. No, pero o sea, vale. No, no, oye, que joder. Estoy haciendo también la cuenta de 0,2 de... Ah, vale, vale, genial. Una 25 euros. Bueno, oye, muy bien. Pues te has ganado romper otra taza, claro que sí, muy bien. La de Ciudadanos con el precio del chino que está aquí. Es preciosa porque además es la de Ciudadanos y por dentro del PP. Exacto, a tope. Venga. Muy bien, has roto las cuatro tazas, o sea... Oh, pues la verdad es que me he sentido... El objetivo está más que cumplido. ¿Te has sentido bien? Muchas gracias, sí, sí, de verdad. En agradecimiento te voy a dar mi taza de becario, con la cual me siento súper identificado y creo que David también se podrá sentir muy identificado con ella. Sí, yo creo que sí. Y a cambio, pues me quedó, no sé, la taza de Ana Pastor, si no te importa. Sí, yo creo que la de Ana Pastor, sobre todo, periodismo a periodismo. Sí, genial. Mira, pues toma. Me la llevo con rencor, pero con ilusión.